Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Como todos los jueves, a esta hora y en este tiempo nos encontramos para compartir un momento la Palabra de Dios en este jueves, finalizando ya en los últimos días de este mes de junio. Que como venimos diciendo, el mes de junio es el mes dedicado al corazón de Jesús. Contemplar a ese corazón generoso, a ese corazón que tanto amó a la humanidad, que se entregó por nosotros. Ese Jesús que va a decir, no hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les digo, dice Jesús. Por eso, transitando estos últimos días, esta última semana de este mes de junio, del mes del corazón de Jesús, le seguimos insistiendo frente a esta pandemia que estamos viviendo, frente a esta situación tan difícil y complicada, le seguimos pidiendo al corazón de Jesús que nos ayude, ¿no? Que nos dé un corazón generoso, que nos dé un corazón misericordioso, un corazón empático para ponernos en el lugar del otro, que muchas veces nos resulta difícil estar en el lugar del otro, particularmente en el lugar del enfermo. A veces nosotros mismos los aislamos a los demás, ¿no? Estamos todos en la misma barca y todos tenemos que salvarnos juntos, lo repetimos muchas veces, ¿no? Pero bueno, estamos en este mes del corazón de Jesús, el corazón de Jesús que nos enseña. Ese Jesús a quien también nosotros no solamente le llamamos el sagrado corazón, sino que además le decimos, Él es el maestro. Él es el maestro el que nos enseña, ¿no? Miren lo que la palabra de Dios nos enseña hoy, lo que Jesús, nuestro maestro, el corazón sagrado de Jesús, nos enseña. Dice Jesús, hablándole a los discípulos y a la gente que lo oía, todo lo que desees que los demás hagan por ustedes, háganlo por ellos. En esto consiste la ley y los profetas. Es decir, si nosotros queremos que nos respeten, tenemos que respetar, primero. Si nosotros queremos que nos amen, tenemos que amar. Dice Jesús, todo lo que deseen que los demás hagan por ustedes, háganlo por ellos, en esto consiste la ley y los profetas. ¿Qué es la ley y los profetas? Es la Biblia, es el Antiguo Testamento, lo que se refiere, la palabra de Dios, ¿no? Por eso, si nosotros queremos que tengan piedad con nosotros, tenemos que ser piadosos con los demás. Si nosotros queremos que nos respeten a nosotros, tenemos que respetar a los demás, ¿no? Dice Jesús, todo lo que deseamos nosotros, que los otros hagan por nosotros, tenemos que hacerlo primero. Nosotros tenemos que primerearlo. Entonces, frente a esta pandemia, frente a estas dificultades, si nosotros queremos que los demás nos ayuden, si nosotros queremos en el momento en que puede ser que logremos el contagio o que tengamos el contagio, que tengamos la enfermedad, y vamos a pedir que nos ayuden, que estén con nosotros, que no nos discriminen, bueno, tenemos que hacerlo primero nosotros. Tenemos que hacerlo primero nosotros. Es decir, lo que yo quiero que hagan conmigo, tengo que hacerlo yo primero. Eso es lo que nos enseña Jesús, lo que nos enseña el Maestro, lo que nos enseña este Sagrado Corazón, ¿no? Todo lo que deseen que los demás hagan por ustedes, háganlo por ellos. En esto consiste en cumplir la palabra, cumplir la palabra. Y dice Jesús, nos invita a nosotros a entrar, entren por la puerta estrecha, porque la puerta ancha y espacioso es el camino que lleva a la perdición. Entrar por la puerta estrecha, que dice Jesús hoy, nos dice, es aceptar la voluntad de Dios en las cosas de la vida, ¿no? Es aceptar ese sacrificio, aceptar y asumir a veces las enfermedades, el dolor, las dificultades de la vida, ¿no? Pedirle al Señor que nos ayude con eso también, a llevar la cruz, y ayudarnos entre nosotros. Lo que nosotros queremos que hagan por nosotros, debemos hacerlo con nosotros. Este es el mensaje de Jesús en este mediodía. En este mediodía de jueves, donde ya estamos transitando estos últimos días del corazón de Jesús. Corazón de Jesús, en ti confío. Confío que nos ayudará, confío en que nos librará de esta pandemia, confío en ti, sagrado corazón. También nosotros los católicos le pedimos por mediación de la Madre, de la Virgen Santísima, la Virgen María, para que ella nos ayude como Madre y Maestra también, que es de nosotros, nos ayude en este momento difícil. Rezamos y pedimos muy especialmente, como lo hacemos siempre, cada día, por los enfermos del coronavirus, por todas sus familias, para que el Señor les dé la paz y la serenidad. Rezamos y le pedimos también por nuestros médicos, ¿no? Nuestros enfermeros, nuestros camilleros, nuestros ambulancieros, el personal de servicio, por todos los que trabajan en nuestro hospital de aquí de Salto, por todos los que hacen y trabajan a cada momento, ¿no? Eso le vamos a pedir al Señor para que los fortalezca y el Señor los gratifique por todo lo que dan y todo lo que hacen por nuestra salud. Ellos están haciendo eso. Seguramente que también va a querer que nosotros en algún momento hagamos algo también por ellos. Como por ejemplo, respetar lo que nos dicen, guardarnos en la casa. Eso sería hacer lo que nos piden. Muchas gracias. Que Dios los bendiga y nos encontramos el próximo jueves, si Dios quiere. ¡Gracias!